Lola, vos con tu corrinche, vamos a coseriquear, adentro patina Vertica, dame un besito, Vertica, vení pa'ca Vertica, dame un besito, Vertica, vení pa'ca Vámonos al rinconcito, cierra los ojos y tira el piquito Que no se puede ni curar, que no se puede ni curar Que no se puede ni curar, que no se puede ni curar Vertica, dame un besito, Vertica, vení pa'ca Vertica, dame un besito, Vertica, vení pa'ca Vámonos al rinconcito, vení, le pego su mar de isquito Vámonos al rinconcito, vení, le pego su mar de isquito Que no se puede ni curar, que no se puede ni curar Que no se puede ni curar, que no se puede ni curar ¡Felicito! ¡Felicito! ¡Ataja esa vaca, vení! Vertica, dame un besito, Vertica, vení pa'ca Vertica, dame un besito, Vertica, vení, pa'ca Vení, vamos pa'ltra vieja, chupamo caña y tomamos vieja Vení, vamos pa'ltra vieja, chupamo caña y tomamos vieja Que no se puede ni curlar, que no se puede ni curar, que no se puede ni curar Y Lorenzo, ¿qué hace allá? En los pozos, tomate y chancurco No se puede, que no se puede 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 ¡Epa, carajo! ¡Epa, carajo! ¡Epa, carajo! ¡Adentropadía! ¡El bar Mosquera! ¡Dejad a Chichihu a mozos! ¡Chavime! ¡Ahora de Patria! ¡Chavime! ¡Ahora de Patria! ¡Ahora de Patria! ¡Ahora de Patria! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.